Hola tías, hoy hemos venido a refrescarnos el Pepe al Parque de Atracciones de Madrid. Bueno tías, pues ya estamos aquí en el Parque de Atracciones de Madrid en su entrada por el Metro Batán porque siguiendo las recomendaciones que nos hace el propio Parque de Atracciones de Madrid en su página web y teniendo en cuenta que el Parque de Atracciones de Madrid se encuentra en un espacio protegido como en la Casa de Campo que está muy protegido, pues se recomienda, que no sé si lo he dicho porque me he enrollado a hablar se recomienda que vengamos en transporte público, así que nosotras hemos seguido todas las recomendaciones y nos hemos venido en transporte público como unas señoras. Así que nada, vamos para adentro a ver qué nos depara hoy la tarde. Bueno tías, y lo primero que hemos encontrado nada más entrar en el Parque de Atracciones es este Nickelodeon Snack donde me puedo rellenar el refil que no me pude rellenar en el Parque Warner. ¿Os acordáis que no vuelvo al Parque Warner porque no me pude rellenar el refil? Pues aquí sí, la que no se acuerde os dejo el vídeo por aquí o por aquí para que vayáis a verlo y ahora me voy a rellenar el refil del Parque Warner que los podéis utilizar aquí porque os voy a decir una cosa y es que como todos estos parques reunidos o sea, los dos parques de Atracciones de Madrid pertenecen a la misma empresa, así no se hacen competencia así que el vaso del Parque Warner lo podéis utilizar aquí y viceversa, o eso creo, voy a preguntar. Bueno tías, y mira, para evitar los contagios, el vaso refil, lo que te hacen como yo lo traigo de la calle pues ellas me lo rellenan en un vaso, claro, me lo rellenan en un vaso y yo luego me lo echo el refil yo misma sílvase tú mismo. Bueno tías, pues ya tengo mi vaso refil rellenito de Coca-Cola por un euro ya sabéis, si tenéis el Bono Parque es un euro, si no lo tenéis, tres. Vamos a mojarnos el toto, vamos a montarnos en algo tías, va por vosotras. Y vamos a empezar por aquí, por la zona esta con el Castillo Medieval, donde tenemos dos atracciones TNT, el Tren de la Mina y Los Fiordos. Pues vamos a ver si hay mucha gente en Los Fiordos para ver si nos subimos o no, pero yo aquí veo demasiada gente, mucha gente y muy pocas personas. Tías, y una cosa, ya lo sabéis, si habéis echado barriguita durante el confinamiento no os podéis subir a Los Fiordos. Tías, y tras las polémicas, porque el primer fin de semana de apertura al Parque de Atracciones de Madrid se subieron, bueno, no se subieron, se vieron vídeos y cosas por ahí y los pusieron en las noticias de la sexta de gente no guardando las distancias de seguridad sin mascarillas y demás. Pues desde entonces nos han colocado aquí a unas vigilantas que tenemos en la cola, que está la chica todo el rato mirando y diciendo la distancia, la mascarilla, no sé qué, y echando la bronca a todos los guests que venimos aquí al Parque de Atracciones. Porque la verdad es que lo tienen todo señalizado y todo. Así que la que no lo cumple es porque es una chunga, porque es bien fácil. Bueno tías, pues ya nos hemos empapado vivas en Los Fiordos. Que os voy a decir una cosa, es la atracción de agua que más moja. Es similar a la catarata salvaja a la catarata salvaja de la Warnet. Os voy a enseñar así un poquito cuando caiga desde aquí desde el puente. Mirad qué plano, eh. Que va a caer justo ahora el tronco. Mirad, os voy a hacer así un este. Cae el tronco por ahí. Se empapan vivas, empapan a las del puente y luego por aquí llegan las demás. Y os voy a decir una cosa, tías. ¿Por qué hemos elegido esta atracción? Porque es que hoy nos hemos venido al parque de atracciones, estábamos en casa muertas de calor, no podíamos ni respirar y como no podíamos bajar a la piscina, hemos dicho, pues nos vamos al parque de atracciones a mojarnos un poquito el coñete, el toto, a ver qué tal se nos da. Yo quería haber venido antes. Yo le he dicho a Ciel, vámonos antes que hace más calorcito. Pero al final se nos ha echado el día encima y hemos venido por la tarde. Qué poca vergüenza, tío. En realidad no. Él quería venir antes, pero le he dicho, ¿no? Vamos a las 7 de la tarde que ya se la fresca. Y claro, ahora estamos empapadas vivas. Y nada, vamos a seguir que nos vamos a hacer todas las atracciones de agua hoy. Venid conmigo. Y aquí tenéis la caída de los fiordos y aquí, donde os podéis poner, si no queréis esperar la cola, aquí os ponéis y os salpican todas las barcas vivas. Así que si no queréis esperar la cola, os ponéis aquí y os mojáis. Bueno, tías, y como es habitual en parques reunidos y como era de esperar, aquí en el parque de atracciones también toda la cosa de restauración. Mirad, aquí veis puestecitos, más puestecitos. El que hemos visto en la entrada estaba abierto, pero todo lo demás, más puestecitos. Ahí hay un restaurante que está más cerrado que mi coño. Y por aquí, pues hay otro también. Ay, mirad, este está abierto. El de las tapas y los bocadillos de calamares. Este de aquí, de la Mau, que está justo enfrente de Vértigo, para que os hagáis una idea. Ahí tenéis Vértigo. Y aquí tenéis el restaurante del Mercado de San Isidro, que se llama, donde os podéis comer un bocadillo de calamares. Este sí que está abierto, tías. Bueno, tías, el cine en 4D está cerrado del coronavirus, por motivos del coronavirus, aunque aquí podrían controlar bien el aforo. Pero bueno, a lo que hemos venido hoy es a mojarnos el pepete. Mucho. Así que vamos por aquí a los rápidos, que aquí están los rápidos, que es otra atracción de agua. Hoy nos vamos a hacer las tres atracciones de agua y si nos da tiempo alguna más, porque de momento en la otra hemos esperado muy poco. Uy, aquí hay más gente. Aquí hay más gente que personas, pero bueno, tampoco mucha. Vamos a ver qué tal va esta cola y vamos a ver las medidas de seguridad, pues prácticamente lo mismo que hoy en la otra. Ahora, ya lo sabéis, tías, si os habéis puesto tifas en la pandemia a croquetas, no podéis subir. Bueno, y como es esta placa, que nos recuerda que esta atracción se inauguró siendo alcalde de Madrid Álvarez del Manzano. Tías, aquí estamos tardando un poquito más en la cola porque tienen como tres cacharros, tres flotadores de estos nada más. Y es que tienen un montón ahí parados. Ya sabéis, estas cosas de paquete reunidos para ahorrar. Ahí los tienen todos detrás de la valla y sin embargo utilizando, solo están utilizando tres o cuatro. Vamos, no sé cuántos, pero pocos, muy pocos. Pero bueno, es lo que tiene. De todas formas, hay poca gente, vamos a tardar poco y se están guardando las distancias y la cast member de allí está diciendo a la gente que se ponga la mascarilla como estos chavales. Es que ya sabéis, tías, que la más difícil de educar contra lo del coronavirus son las adolescentes, chicas. Yo no sé, hija, no es tan complicado. Es que aprenden antes a hacerse las pejas que a ponerse una mascarilla estas niñas de hoy en día. Bueno, tías, y otra cosa que echaréis en falta las usuarias de parques de atracciones así más grandes es la típica estación de carga redonda donde van pasando los flotadores de los rápidos. Aquí como tienen cuatro flotadores, pues no lo hay, pero no tenemos esa estación de carga redonda, pero tenemos aquí un geyser que me recuerda mucho a Álvarez del Manzano, al que inauguró esta atracción. No me preguntéis por qué. Bueno, tías, ¿cómo es esta señal, eh? Alto, solo personal autorizado. Ya sabéis, la que pase por ahí se lleva un bofetón, eh. Esto está corroborado por la cast member, eh. Nos lo acaba de decir. La que pase por ahí, bofetada que se lleva. Bueno, tías, ya hemos llegado al final y os voy a decir una cosa. Yo no me he mojado nada. O sea, por absolutamente nada. Así es, sí que se ha mojado un poco, pero yo no me he mojado nada. Así que tened cuidado, eh, porque moja más que los de Gárdala, por ejemplo. Que si no habéis visto los de Gárdala, os dejo el vídeo por aquí o por aquí, para que vayáis a verlos. Y bueno, yo como soy una salida, pues me voy por aquí por el éxito. La salida por el éxito. Pues por aquí que voy. Y hay una cosa que nunca entenderé de parques reunidos y que a ellos les encanta, que es esto de hacer la foto a la entrada del parque. Bueno, ahí tenemos la entrada normal, si venís en coche. Y esto del fotorrecuerdo, que te hacen una foto a la entrada y luego puedes venir más tarde a recogerla. Es que es algo que no entiendo, porque es como, ¿quién hoy en día quiere una foto de esas? Si te la hacen con una cámara y te la entregan con un OSB, pero verdaderamente sacan mucho dinero de esto. O sea, si alguien tiene la respuesta al dinero que genera el fotorrecuerdos, por favor que me lo dejen en comentarios, que me pica mucho la curiosidad, de verdad. Y bueno, tías, vamos a acabar de las atracciones de agua, porque en realidad aquí en el Parque de Atracciones de Madrid solamente hay tres atracciones de agua. Me está dando el sol en toda la cara y no veo nada. Me voy a chocar con alguien. Vamos a acabar subiéndonos aquí al asarradero. Esta es la salida, pues ahí, mirad el cartel, el asarradero. Para mí el primero. Pues, ala, vamos allí y así nos refrescamos un poquito el petiti. Bueno, mirad qué planos estoy haciendo de la entrada al asarradero por el puente que te lleva la corriente. Mirad, eh, ahí te lleva la corriente en las barquitas del amor. Así que, ala, vámonos para adentro. El asarradero que además es una atracción muy romántica y que viene muy bien, porque como yo he venido con un chulo hoy, bueno, con mi chulo, que paso lo tengo, pues nos viene muy bien aquí. Y mirad, hasta barcas vacías y todo están lanzando, eh, ellas. Ellas han dicho, aquí va a subir tu mejor amiga. ¿Que quién es tu mejor amiga? Nadie. Pues ya se la montamos en la barca. Bueno, mirad qué plano de la empapada viva que te pegas aquí, eh. Ala, muy bien, chicas. Os habéis mojado un montón. Y te voy a decir una cosa, tías. Hay en otros parques de atracciones que las atracciones de agua en realidad tampoco mojan mucho. No es el caso del parque de atracciones de Madrid, donde las atracciones de agua sí que mojan mogollón. Así que veniros, tenéis dos opciones. O venid con una braga de repuesto para cuando bajéis, o venid sin braga, que es lo que hago yo, y así no las tenéis que cambiar. Os voy a hacer, tías, sin que sirva de precedente, así un poquito de on-ride. Que esta atracción tiene dos caídas y luego pues vas andando por el río y queda un poco sosita porque no tiene ni tematización ni nada. Pero para hacerla un poco más animada vamos a cantar mi canción. It's the truth, it's actual. El tema está súper delgada, así. Suscríbete, da la campana y diviértete. Ah, que así ha quedado mucho mejor. Pues hala, vámonos a seguir por el río este. Bueno, que ahora entramos en el túnel del amor. Aquí vamos a empezar a hacer cosas que no puedo enseñar en este vídeo. Bueno, tías, y misión cumplida. Hemos venido a refrescarnos, a pasárnoslo bien y a mojarnos y a refrescarnos el chichibiri y lo hemos conseguido. Y una cosa, tías. Bueno, ya nos hemos hecho todas las atracciones de agua, pero nos vamos a quedar un ratito para subirnos en alguna cosa más. Pero es que os quería enseñar una cosa. Y es que aquí en el Parque de Atracciones de Madrid podéis celebrar una comunión para recordar, ¿eh? O sea, ya lo sabéis. Os podéis venir aquí a hacer vuestra primera comunión. Bueno, aquí tenemos el stand de Domino's Pizza, que está cerrado. Y claro, no me extraña que esté cerrado, porque os voy a contar una cosa. Cuando lo de mi movida con la Warner, yo le dije al señor, es que no me puedo tomar una Coca-Cola, comer una pizza, y me contestó él, es que ¿quién se va a comer una pizza a las 8 de la tarde? Pues tías, yo ahora mismo hay dos cosas que me comería. Una es una pizza y la otra es un buñuelo de bacalao. Y ahora nos vamos a subir aquí, en el Cóndor, que ahora no sé cómo se llama, antiguamente se llamaba Cóndor, pero ahora no sé cómo se llama. Porque, chicas, ya nos hemos refrescado el toto, pero aprovechando que estamos aquí, pues vamos a montarnos en algo más, ¿no? Digo yo. Ahora se llama Rotor. Antes se llamaba Cóndor, ahora se llama Rotor. Y pasa lo mismo, tías. No os podéis subir si os habéis pasado con los buñuelos de bacalao en este confinamiento. Ay, las niñas que vienen corre que te corre a subirse a Rotor. Que se me cuelan. Y bueno, tías, ya estamos aquí sobrevolando el Parque de Atracciones en Rotor. Y esto lo mejor que tiene, porque básicamente la atracción es una tontería, que te sube y que te baja dando vueltas, es pues que luego veis todo el Skyline de Madrid, como estáis viendo por ahí detrás, y las montañas rusas, mirad qué bonitas y demás. Y poco más. Esto es todo, el Skyline de Madrid, tías. Y ya nos vamos para abajo, ya se ha acabado. Bueno, tías, ahí tenéis un cartel que te dice peligro indeterminado, porque aquí en Rotor te puede picar la cobra gay o la pajarraca esta en la que te subes. Y os voy a decir una cosa, cuando se me quite todo el zoom que estoy haciendo, así mirando a cámara, es que yo esta atracción la recordaba como más potente. Pero claro, la última vez que me subí yo aquí, yo creo que tenía 12 años. Entonces, claro, ahora me ha sabido como a poquito. Pero bueno, no obstante, pues está muy bien. Está muy bien y me ha venido bien para secarme un poquito la camiseta que la traían papayita de los troncos. Así que me ha venido muy bien, tías. Y del Rotor vamos a seguir dando vueltas aquí, en las sillas voladoras. Que mirad qué plano más bonito de parque de atracciones os voy a hacer, ¿eh? ¿Cómo es este plano de bonito? Yo esto ahora, si lo pusiera en cámara lenta, me quedaría un vídeo súper cinematográfico. Pero como no lo voy a hacer, pues así me va a quedar. Bueno, tías, yo no sé si es porque hay poca gente en el parque de atracciones de Madrid, si es por los protocolos de la COVID. Pero madre mía, qué largo era el ciclo de estas sillas voladoras. O sea, deberían dejar fumar para por lo menos haberme fumado yo un piti. Porque no veas qué cosa más larga. Y luego una cosa, tías. Aquí al lado de las sillas voladoras tenéis la Torre Eiffel, donde podéis hacer una foto como esa chica que hay ahí. Y le decís a vuestras amigas que habéis estado en París. Y se lo creen. Total, etiquetáis la foto, eso sí, siempre. Con la geolocalización en París y vuestras amigas se lo creen. Aquí tenéis la Torre Eiffel, tías, en perspectiva forzada. Bueno, tías, veníamos por aquí por el caminito que hay detrás del viejo caserón, que es esto, lo de Walking Dead Experience. Veníamos por aquí pensando, qué poca gente hay. Pero es que ahí al fondo nos encontramos un cartel y una cinta. Y es que yo creo que esto está cerrado. Vamos a acercarnos y a ver lo que nos dice. Qué tensión y qué nervios, ¿eh? Pues sí, tías, ya lo veis que durante el día de hoy esta plaza está cerrada por motivos de mantenimiento. Ahí veis un gire en Mickey, ¿eh, tías? Y sí que están abiertos los aseos de la fantasía, que me encanta ese nombre. Los aseos de la fantasía, que son estos de aquí, que yo no sé qué fantasía habrá. Lo mismo es que luego entras dentro y te encuentras ahí un buen zurullo de la fantasía. Un zurullo color rosa. Y desde aquí le voy a hacer un llamamiento a los señores del parque de atracciones, si es que estáis viendo este vídeo, por favor, la próxima vez ponednos ese cartel ahí abajo. O sea, al otro lado del caminito este, por donde van estas campmembers y por donde están pasando los globos aerostáticos estos, porque así nos ahorráis el paseo, más que nada. O sea, porque este paseo que nos hemos dado solamente para descubrir que esos váteres se llaman los aseos de la fantasía, pues ya me dirás. Yo estoy ya agotadita. Bueno, tías, y os voy a grabar aquí un plano de Tarántula, esta montaña rusa que ya veis que da más vueltas que yo que sé, en la que hoy no nos vamos a subir porque estamos mareas ya de las sillas volantes, pero ahí lo veis. Informándoos desde el punto de la noticia, tías, si os queréis comer un yogur en el parque de atracciones, la yogurtería de Anone está abierta. También os podéis tomar unos doritos de matutano. Bueno, tías, estaba súper mosqueada porque llevábamos todo el día viendo la aplicación, mirad qué bonito plano con la fuente, y en la aplicación ponía que la atracción de la jungla del parque de atracciones, que viene a ser como el Jungle Cruise del Magic Kingdom en Orlando, ponía que estaba temporalmente cerrada. Y hemos llegado a la atracción de la jungla, que la vais a ver aquí, que está abierta. Yo tenía muchas ganas de que así elviera esta atracción y tengo muchas ganas de que todas vosotras la veáis también. Así que vámonos todas a subir a la jungla. Antes estábamos ahí, ¿no? Sí, antes estábamos ahí. Hemos tenido que dar toda la vuelta. Antes hemos llegado ahí. Al lado de eso están los aseos de la fantasía, donde los zurullos rosas. Bueno, hemos llegado justo las últimas. Nos han cerrado la atracción detrás y atención porque son las 9 y cuarto. Y se supone que el parque cierra a las 10. Ya sabéis, estos son cosas de parques reunidos que a ellos les gusta mantener, cerrar una atracción bien prontito, ¿sabes? Para poderse ahorrar unos eurillos. Así que, ya sabéis, aunque el parque de atracciones abra hasta las 10 de la noche, a partir de las 9 y cuarto, 9 y media, aquí ya no hay nada que hacer. Tías, está todo el pescado vendido, que dicen en mi pueblo. Bueno, tías, aquí vamos en la front row del Jungle Cruise. Y no solo en la front row, sino que está el carromato para nosotras solas, ¿eh? Mirad, vamos nosotras solas. Así que vámonos a ver los animales de la jungla y los animatronics que nos tiene preparado el parque de atracciones de Madrid. Por supuesto, esto que utilizan en Disney, que tiñen el agua, aquí no lo tienen, claro. Y aquí vemos al primer animatronic, el rey de la jungla, el gorila, con el pelo verde. Que no es que tenga el pelo verde que se lo ha teñido, es que tiene moho. Lo que os decía, que aquí se ven los raíles y aquí veis a nuestras amigas, las caníbales, que esta atracción sí que tiene un poquito de tintes racistas. Pero no pasa nada, chicas. Hemos venido a divertirnos, no a crear un debate político. Como es, ¿eh? Como es, mirad qué detalles tienen aquí. Y la curva esta que vamos a tomar, que nunca sabemos lo que nos espera al otro lado. ¿Qué será? ¿Qué será ese ya? Aquí la tenéis, tías. Y con el foco enfocándonos, o sea que no la podemos ver al animatronic. Yo soy Federico, el chamán, dice. Ahí la tenéis, está Federico y todo el poblado. Mirad, mirad, ¿eh? Oye, pues yo creo que está pintado desde la última vez que vine. Ahí es nada. Yo creo que esto lo han pintado o algo, porque la última vez que vine recuerdo que estaba peor. No sé por qué me da. Ah, no, ya llegamos a lo bueno. Creo que ya llegamos a lo bueno. Aquí, mirad, bien de mierda tiene el hipopótamo. Y bien de telarañas tiene el tigre, tías. Mirad las telarañas del tigre. Está patrocinada por Spider-Man. Este rato. Y aquí ya vemos a nuestros animales favoritos de la jungla. Que claro, por supuesto que no mueven la boca. ¿Para qué? Se les han agotado las pilas y tienen los dientes rotos. Tienen que ir un poquito al ortodoncista. Oye, pero sí, los han cambiado. Porque yo recuerdo la última vez que vine, los elefantes, algún elefante tenía la trompa rota. Y creo que era el pequeño. Que parece que la trompa es de otro color. Yo creo que era el pequeño. Pero sí, los han cambiado. Y de hecho, los... Bueno, mirad cómo se mueve ahora. Los dientes de marfil esos de los elefantes están bien blanquitos. Bueno, y en esa zona también tematizada, que es el cuadro de luces, tenemos ahí arriba a nuestro amigo el búho. Mirad qué bonito queda, ¿eh? Qué bonito queda con el cuadro de luces. Peligro de explosión. Ay, bueno. Y aquí nuestras amigas que están intentando trepar el árbol. Y que el rinoceronte se supone que las está dando con el cuerno. Pero claro, el rinoceronte ha dejado de funcionar. Bueno, mirad cómo es esto. Así como los... Los... Esto, lo diré. Los templos de la jungla, ¿eh? Y el pavo real. Ahí lo tenéis. Ahí tenéis al pavo, tías. Vaya pavo que tenéis. Por favor, estos monos sí que pasan hambre. Están bien delgadas las monas. Mírala. Mírala qué mona esa. Que parece una persona disfrazada. El ventilador ahí. ¿Sabéis? Estas cosas que solo pasan aquí. Estos monos que tienen el pelo... Pues digamos que se lo han cepillado poco. El pelo. La serpiente. Mirad, mirad, ¿eh? Qué conseguida está la serpiente. Bueno, 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 bueno. Que os come. Que os pica la cobra gay. Y ahora ya entramos en el templo. Qué miedo, tías. Bueno, y esto. Que ahí la gente pega los chicles. Entonces han decidido poner una malla. Y así luego quitan la malla y no tienen que limpiar los chicles. Es directamente quitar la malla. Y ahora, según esto, me da que vamos a girar hacia el túnel pequeño. A ver cuántos chicles hay. Bueno, tías. Podéis hacer pausa y buscar giren mickeys entre los chicles pegados. Mirad, mirad. Ay, pues no hay tantos. Se nota que hemos estado... Que ha estado cerrado por pandemia. Y bueno, tías. Me tengo que comer mis propias palabras. Porque, claro. Yo la última vez que vine aquí... Es que recuerdo que además fue con los de Foro Parques Disney el mejor foro de parques temáticos del mundo. Y que está en español. Y os voy a dejar el vídeo por aquí o por aquí del día que vinimos. Y es que había animatronis sin cabeza. Ahora los han debido de poner cabeza y cosas de estas. Y os voy a dar un dato interesante. Y es que, claro. Decimos los chicles, parques reunidos, no sé qué. Pero la gente es igual de guarra en todo el mundo. De hecho, en los parques Disney no podéis comprar chicles precisamente por estas cuestiones. Porque luego la gente los va pegando por todas partes. Así que ahí os dejo el dato interesante. En los parques Disney no hay chicles por este motivo. Bueno, tías. Y aprovechando el atardecer, el fresquito y el cielo tan bonito que se ha quedado. Vamos a subir en Zeppelin recorrido aéreo. Para ver todo el parque desde arriba. Ahora, vámonos. Bueno, mi gozo en un pozo. Me he metido aquí al parking y casi me como este cartel. Instalación cerrada por fin de jornada. Cuando son las 10 menos 20. Bueno, menos 25 porque mi reloj está un poquito adelantado. Que ya sabéis que a mí me gusta vivir adelantada a mi tiempo. Entonces, mi pregunta exacta es. ¿Yo podría pedir que me devuelvan el dinero? Porque a mí me quedan 20 minutos de diversión. Ahí lo dejo. Dejadlo en comentarios. Pero bueno, hemos venido a divertirnos. Y vamos a seguir divirtiéndonos. Aunque no nos podamos subir en nada. Da igual. Ay, tías. Esta es otra atracción de agua que hemos hecho. Que bueno, esta atracción de agua es una tontería. Es básicamente que tú te montas en uno de estos y te vas echando agua unas a otras. Y luego tenéis esta parte de las pistolas de las hijas de puta. Donde, pues se pone una y te moja cuando estás dentro. Como esas canis que tenemos ahí. Pues de eso se trata esta atracción. Mirad, de una guerra de agua. Y esta se nos ha olvidado hacerla. Pues cierto que esta atracción es de Bob Esponja. Ahí la tenéis a vuestra amiga favorita, Bob Esponja. Bueno, y mirad lo que tenéis aquí, tías. Una pared para haceros una foto. Os podéis hacer aquí una foto en vuestra pared favorita. Y poned el Haska Pump Wall. O sea, como PAM de Pamela, de Pamela Chu. PAM Wall. Porque para las que no estén así muy familiarizadas. Al Parque de Atracciones de Madrid se le conoce también como la PAM. Por P-A-M. Las siglas. Vamos, qué bien me explico, eh. Bueno, mirad qué plano más bonito con esto. Con los cacharros dando vueltas de la feria. O sea, como les gustan las del Parque de Atracciones una placa. Aquí tenemos la placa de conmemoración del 50 aniversario con el alcalde José Luis Martínez Almeida. El que es ahora mismo el alcalde de la ciudad. Aquí en el Castillo Medieval la tenéis. Por si queréis venir a ver la placa. Bueno, tías. Y viendo que nos lo cierran todo, volvemos aquí a la entrada. Y tenemos aquí a nuestro amigo favorito, el payaso Fofó. Aquí está su estatua que le conmemora. Y aprovechando que estamos aquí en la estatua, pues yo me voy a despedir de todas vosotras. Me despido de todas vosotras. Esta ha sido una visita rápida y express. Pero volveremos al Parque de Atracciones a ver más cosas, eh. Que así él se ha quedado con las ganas. Claro, si se hubiese levantado antes, pues habríamos venido antes. Sí, tu siesta. Pero bueno, que dicho todo esto, suscribíos a mi canal y darle a la campanita. Y así la YouTube, ella sola, os va a avisar cuando cuelgue el vídeo del próximo vídeo. ¿Cómo os habéis quedado? ¿Cómo es la tecnología? A la tías. Un beso muy grande y gracias por verme. Chao. 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 Chao.